Tengo el placer, señores y señores, de presentarles a uno de los mejores, a uno de los más jóvenes magos del mundo. ¡Fuerte aplauso para Daniel Prades Ramón! Este abrazo se merece un fuerte aplauso. Bueno, espera, 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 no te marques, no te marques. Bueno, yo, casualidades, casualidades de la vida, llevo por aquí un pañuelito rojo. Y eso que no lo hemos ensayado. Bueno, la verdad es que llevamos muchos años... ¡Aquí te haré! Espera, espera, no tantos años, espera, 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 cariño, espera, no tantos años, no tantos años. Vamos a ver, vamos, espera que el papá lo explica y luego lo haces. Espera, cariño, pero el papá lo explica y luego lo haces. Porque si no, claro, nuestro público no sabe lo que vas a hacer. Entonces, ven aquí, ponte que se vea bien. Así. Bien, vamos a intentar conseguir la desmaterialización de este... ¡Pera! ¡De este pañuelito rojo! ¡No lo desmaterialices antes de tiempo! ¡Pera, pera! ¡Pera, pera, pera! ¡Primero! ¡Pera, cariño, veo! ¡Es que no le he dado la pastilla! ¡Pera, espera, espera! ¡Vamos a ver! ¿Dónde está el pañuelo? ¡Dá, no pañuelo! ¡Esto, aunque no lo parezca, es un pañuelo! ¡Pera, espera, espera! ¡Pera, espera! ¡Enseña la mano que no hay nada! ¡Ah, sí! ¡Vamos por partes! ¡Esta! ¡Esta! ¡Ahora lo hemos cambiado! ¡No, que es la otra! ¡No saltamos el proceso! ¡Papá, papito! ¡Papá, mamá! ¡Papá, mamá! ¡Papá, mamá! ¡Papá, mamá! ¡Papá, mamá! ¡Dani! ¡Dani! ¡Papá, mamá! ¡Papá, mamá! ¡No tenemos nada en la mano por decimosexta vez! ¡No me tienes! ¡Carillón, me parece a mí! ¡Que no sé si vamos a triunfarme! ¡Mire, bueno! Lo intentamos o no, ¿vale? ¡Ven a que te desconecto! ¡Sí! Es que tiene... Me dijeron a mí que tenía un interruptor que se desconectaba pero me parece que me ha engañado ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven que te vuelvo a poner las cadenas, cariño! ¡Ven! ¡Vale, vale, 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 vale! ¿Ya está? ¡Respira un doble! ¡Ven! ¡Ya está! ¿Quieren ver ustedes el número? ¡Antes de que nos den las uvas! ¡Pero! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, pues ahí no es el día! ¡Cariño! ¡Un fuerte aplauso! ¡No lo vamos a hacer, cariño mío! ¡Sí! ¡Ay! ¡Si es que te roban el corazón! ¡Vamos a ver! ¡Mano vacía! ¡Mano vacía! ¡Pañuelito en la otra mano! ¡Ponemos el puñet! ¡El puñet! ¡El puñet! ¡El puñet aquí! ¡Ven aquí! ¡El puñet aquí! ¡Ponemos el pañuelo dentro de la mano vacía! ¡Momento de suspense! ¡A ver! ¡A que alguien haga musiquita de suspense! ¡Es que no hay presupuesto! ¡Ahora! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado que tenemos el pañuelito en la mano esta! ¡Cuidado que no se nos vea ahí! ¡Rápido! ¡Muy bien! ¡No se ha estado rápido! ¡Sí señor! ¡Vamos a ver! ¡Voy a sofrir de forma mágica! ¡Y sorpresa! ¡Ya nos canta el pañuelito! ¡Dónde está el pañuelito! ¡Dónde está el pañuelito! ¡En la hoja del papi! ¡Fuerte el aplauso! ¡Talí! ¡Espera que está! ¡Espera! 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 ¡Espera que niño! ¡Espera! 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 ¡Va a ver! ¡Vale! 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 ¡Ya está! ¡Ya está cariño! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Comportad cariño! ¡Ahí me estáis llevando la oreja al papá! ¡Ya no me encuentro la oreja! ¡Voy vamos en un marco!